La provincia fronteriza de San Ignacio, tierra del café, de la miel de abeja, de los bosques naturales y de las comunidades nativas, celebra el Bicentenario presentando la Ruta del Café. La provincia fronteriza de San Ignacio, tierra del café, de los bosques naturales y de las comunidades nativas. La provincia fronteriza de San Ignacio, tierra del café, de los bosques naturales y de las comunidades nativas. La provincia fronteriza de San Ignacio, tierra del café, de los bosques naturales y de las comunidades nativas. La provincia fronteriza de San Ignacio, tierra del café, de los bosques naturales y de las comunidades nativas. La provincia fronteriza de San Ignacio, tierra del café, de los bosques naturales y de las comunidades nativas. El café de San Ignacio, tierra del café. La provincia fronteriza de San Ignacio, tierra del café, de las comunidades nativas en el baile en las comunidades nativas. Gracias.